Aquí nadie te ve como yo te veo No me importa el color de tu piel Si vienes a bailar yo estaré ahí Vamos a romperla el disco, ven acá mami ¡Vamos! Ahora lo único que te pido es que saque tu bandera Te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza Sabes que es muy bien para la mente, baila un concepto muy simple A mí me gusta rápidamente, me distiente fuerte Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés Será ahí, te sientes fuerte Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés Será ahí Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Aros arropera digo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!